hola amigos hoy quería hablarles de un tema que me preguntan bastante en el canal que tiene que ver con la verdadera forma los colores el aspecto que tenían los dinosaurios o incluso cómo es que los científicos pueden reconstruir cómo era la verdadera forma de los dinosaurios cuando uno le pide a cualquier persona que piense en un dinosaurio probablemente se imaginarán un t-rex será grande de color apagado y escamoso sin embargo esto está mal en las imágenes de este libro que les estoy mostrando ahora que se llama dinosaurios las nuevas visiones sobre el mundo perdido el experto paleobiólogo michael benton de la universidad de bristol y el paleoartista de renombre mundial bob nichols cambiarán todo lo que pensábamos que sabíamos sobre cómo eran los dinosaurios y cómo vivían los dinosaurios ya no tienen pies pesados ya no son lentos y monótonos y por fin mostrarán sus verdaderos colores este es uno de los primeros dibujos de dinosaurios y fue hecho la época de si richard owen es una vista de la exposición del palacio de cristal ubicada con fantásticas reconstrucciones de dinosaurios por el paleontólogo victoriano richard owen que está en primer plano este es el primer intento de comprender cómo podrían haber sido los pterosaurios y se demuestra en un animado dibujo de edward newman publicado en el año 1843 en ese momento newman pensaba que eran una especie de marsupial volador pero por lo menos la idea de que estaban cubiertos por una piel aislante ya había sido establecida esta imagen fue pintada por el gran charles knight que pintó esta escena dinámica en 1897 representa a dos dinosaurios diphtosaurios luchando esta fue una de las primeras especies de heterópodos conocidas por la ciencia el cuidado su estudio de knight de la anatomía y el comportamiento de los animales vivos animó sus bocetos de especies extintas los paleontólogos chinos han excavado miles de esqueletos de citacosaurus del cretácico inferior incluidas muchas nidadas de bebés un espécimen asombroso muestra toda la piel que cubre a un adulto con colores marrón oscuro en la espalda un color crema en el vientre y grandes manchas marrones en los brazos estas plumitas locas en la cola estaban ahí en el fósil eran una especie de pluma o filamento firmemente plantada en la piel y tal vez se utilizaban para hacer señales a los compañeros aquí tenemos un edmontosaurio un hadrosaurio herbívoro del cretácico superior de hace 70 millones de años que tiene escamas muy ajustadas en todo el cuerpo se encontraron fósiles de edmontosaurus en canadá preservados como momias con el esqueleto dentro de una especie de vaina de piel que era principalmente impresiones de la superficie de la piel en piedra arenisca así es que conocemos la forma del cuerpo y la textura de la piel pero no el color de la cresta de la cabeza se piensa que ésta se usaba para señalizar y es probable que tuviera un color brillante este es el primer dinosaurio emplumado que fue reportado en el año 1966 los colores de sus plumas se identificaron en el año 2010 a partir de melanosomas cápsulas dentro de las diminutas plumas que portaban un pigmento llamado feo melanina en las aves y en los mamíferos modernos la feo melanina solamente da colores jengibre y en sinosauropteryx el color jengibre se presentaba en franjas regulares a lo largo de la cola se trataba de un camuflaje o una señalización probablemente no fuera un camuflaje porque para esto todo el cuerpo tendría que quedar rayado arqueopteryx es una de las primeras aves tiene 150 millones de años en el jurásico de alemania sus plumas se vieron por primera vez en 1861 y no son solamente impresiones en la roca sino que sobrevive material orgánico original bajo el microscopio las plumas están llenas de melanosomas en forma de salchicha que contienen el pigmento eumelanina en cantidades variables el empaquetamiento más cercano dio colores negros y más espaciado dio el color gris los patrones monocromáticos podrían haber servido para camuflaje para protegerlo de los depredadores en los árboles este es un pterosaurio no es un dinosaurio pero si un pariente cercano que vivió hace unos 170 millones de años en el jurásico medio con su cara corta y bigotuda está perfectamente adaptado como comedor de insectos sus plumas cortas contienen melanosomas con pigmentos de melanina que indican un color pardusco uniforme en un momento se pensaba que los bigotes de los pterosaurios eran únicos pero de hecho incluyen pequeñas plumas ramificadas como se ve también en dinosaurios y aves en octubre del año 2015 se reveló un dinosaurio en la formación hell creek con 66 millones de años en dakota del sur en eeuu se publicaron en todo el mundo imágenes coloridas de este depredador bípedo y veloz cubierto de plumas y con la mandíbula llena de dientes afilados los expertos detrás del descubrimiento informaron que dakota raptor tenía grandes garras en forma de os en el segundo dedo de sus patas traseras y habría medido unos 5 metros de largo y un poquito más alto que un humano esto lo convirtió en uno de los dromiosaurios más grandes de la historia el grupo al que también pertenece velociraptor damos por sentado este tipo de reconstrucciones en estos días pero qué tan realistas son y cómo sabemos cómo eran realmente los dinosaurios los primeros intentos de los humanos de imaginar a los animales que dejaron fósiles o huellas de sí mismos fueron en la prehistoria y hay indicios de que hay restos de dinosaurios que llegaron a formar parte de muchas mitologías antiguas los dragones aparecen en los textos chinos desde el año 1100 antes de cristo y pueden haber sido influenciados por huesos de dinosaurios de manera similar los grifos bestias que combinan un águila con un león se conocen en la antigua grecia ya en el año 700 antes de cristo la inspiración puede haber venido de fósiles similares al dinosaurio picudo protoceratops cuando los antiguos se enfrentaron a huesos extraños hicieron exactamente lo que hacemos hoy y utilizaron el mejor conocimiento disponible para reconstruir las criaturas que los dejaron atrás a veces esto resultaba en muy malas conclusiones como éste el primer nombre que se asignó a cualquier resto de dinosaurio fue el título de scrotum humanum una etiqueta que el médico británico richard brooks le dio al extremo roto de un fémur en 1763 creyendo que se trataba de los testículos fosilizados de un gigante bíblico ahora sabemos que este hueso de la pierna pertenecía a un megalosaurus correctamente descrito como un reptil extinto por william buckland en 1824 no se puede culpar por completo a brooks por sus conclusiones ya que los dinosaurios no serían descriptos hasta 1842 fue entonces cuando richard owen director del museo de historia natural reveló al mundo una nueva clase de extrañas criaturas extintas a las que llamó dinosaurios o sea reptiles terriblemente grandes imaginó a iguanodon megalosaurus y leosaurus como reptiles con patas extendidas hacia los lados piel escamosa de color gris o verde algo así como lagartos o cocodrilos modernos en 1854 el artista benjamin waterhouse creó esculturas de tamaño natural de estos animales según las instrucciones de owen y todavía se pueden ver en una exhibición en el parque del palacio de cristal en el sur de londres es fácil darse cuenta de que se ven muy diferentes a como los representamos hoy en día con el tiempo hemos llegado a revisar por completo nuestra comprensión de la apariencia de los dinosaurios y gran parte de esto comenzó con la descripción de otro dromeosaurio llamado de inonychus en la década de 1960 john ostrom de la universidad de y él hizo la sugerencia revolucionaria de que esta especie era un cazador de manadas de sangre caliente rápido y parecido a un pájaro y así comenzó el renacimiento de los dinosaurios en los años 60 y 70 ostrom defendió la idea de que las aves eran dinosaurios y esto quedó espectacularmente reivindicado cuando sino sauro pteris el primer dinosaurio emplumado conocido fue encontrado en china en 1996 cuando se enfrentan hoy a nuevos fósiles los paleontólogos tienen un cuerpo de conocimientos mucho más grande al que recurrir al crear reconstrucciones de hecho nuestro conocimiento ha aumentado en la medida de que se puede distinguir los colores de las plumas de los dinosaurios de una variedad de especies todas las reconstrucciones comienzan con los huesos fosilizados si los paleontólogos tienen la suerte de haber encontrado un esqueleto bastante completo pueden ordenar estos huesos en el orden apropiado según la disposición de los huesos de aves cocodrilos e incluso humanos y comenzar a tener una idea de la forma de la criatura sin embargo los esqueletos completos de dinosaurios son muy raros a la mayoría de los especímenes les faltan huesos y una gran cantidad de especies solamente se conocen a partir de una fracción del esqueleto original en estos casos los huesos de diferentes especímenes se pueden comparar para llenar los vacíos y si hay partes de los esqueletos que todavía no se tienen los expertos a menudo buscarán especies de dinosaurios relacionados para ayudar con la reconstrucción el conocimiento detallado de la anatomía de una variedad de especies modernas un campo conocido como anatomía comparada es muy útil aquí y muchos expertos en dinosaurios son excelentes anatomistas los pequeños detalles de la forma de los huesos pueden revelar una gran cantidad de información sobre el animal del que provienen por ejemplo los dinosaurios y las aves que también son dinosaurios son los únicos que tienen un agujero en la pelvis llamado acetábulo perforado en el que la parte superior del hueso del muslo o fémur encaja a cada lado este es un rasgo único de los dinosaurios que les permite pararse erguidos con las piernas debajo del cuerpo en lugar de estirarse hacia los lados como en otros reptiles la cadera del dinosaurio también permite a los expertos identificar entre las dos ramas principales de la familia de los dinosaurios los ornitisquios y los aurisquios obviamente gente sabemos que esto está en discusión pero por ahora y a falta de una mejor clasificación hablemos de ornitisquios y aurisquios los terópodos el grupo carnívoro de dinosaurios aurisquios al que pertenecen el tiranosaurio el alosaurio y el dakota raptor tienen una serie de otros rasgos reveladores en los fósiles estos incluyen huesos huecos llenos de bolsas de aire tres dedos en las manos y un cuarto y quinto dígitos muy reducidos en los pies los mani raptores el grupo de heterópodos a partir del cual evolucionaron las aves tienen características más distintivas incluidas una articulación inusual de la muñeca con un hueso llamado carpo semilunar esto le dio a los carnívoros muñecas más flexibles útiles para agarrar presas con las manos y permitió que evolucionara el golpe de vuelo en las aves cuando los expertos están estudiando fósiles ellos se dan cuenta de que incluso pequeños detalles como la forma de los dientes o las curvas de los huesos de las extremidades son suficientes para que los expertos realicen evaluaciones rápidas sobre los tipos específicos de dinosaurios a los que pertenecían los huesos sin embargo son solamente el comienzo de la reconstrucción de un dinosaurio también es importante pensar en los músculos por ejemplo los músculos entre las vértebras de un dinosaurio saurópodo como brachiosaurus o diplodocus habrían marcado una gran diferencia en la longitud total del animal los músculos se agregan haciendo referencia a las posiciones y formas exactas en los músculos de animales vivos los huesos fosilizados tienen cicatrices musculares que muestran puntos de unión lo que ayuda en este proceso como sabemos que los animales modernos más grandes y pesados tienen marcas más grandes sabemos que hay que agregar músculos mucho más grandes a estos dinosaurios nuestra comprensión de los detalles más finos de la anatomía de los dinosaurios se ha alterado con el tiempo y continúa mejorando con modelos informáticos en 3d que utilizan la fisiología de los animales vivos para hacer predicciones sobre especies extintas los saurópodos como diplodocus solían ser representados con la cabeza en lo alto del cuello y la cola cayendo al suelo pero ahora sabemos que esto no habría sido posible en cambio los reconstruimos con el cuello y la cola en una posición más horizontal actuando como contrapesos entre sí los paleontólogos utilizan cada vez más modelos biomecánicos digitales para probar sus ideas sobre cómo los dinosaurios caminaban y utilizaban sus mandíbulas finalmente a las reconstrucciones se añaden capas de grasa y de piel así como escamas plumas armaduras crestas y cualquier otro rasgo como mejillas labios garras y picos hay pruebas sorprendentes que influyen en estas decisiones hay algunas impresiones de piel realmente increíbles para una gran variedad de dinosaurios particularmente herbívoros como edmontosaurus y sauro lofus la prevalencia de impresiones de piel escamosa en los fósiles de dinosaurios herbívoros ha llevado a los expertos a creer que la mayoría tenía escamas en lugar de plumas aunque se han encontrado un puñado de dinosaurios herbívoros con cerdas y otras características relacionadas con las plumas también sabemos que algunos herbívoros en particular los anquilosaurios acorazados estaban cubiertos con placas óseas defensivas picos y protuberancias estos crecimientos óseos de la piel conocidos como osteodermos a menudo se fosilizan y dan una buena idea de cómo habrían aparecido en vida animales como el celidosaurus descubierto en inglaterra en la década de 1850 en los dinosaurios herbívoros hay otras características que se pueden inferir de los huesos del cráneo los adrosaurios con pico de pato tienen grandes dientes rechinantes en la parte posterior de la mandíbula y es probable que tuvieran mejillas lo que les permitía tener más comida en la boca para masticar antes de tragar en otros dinosaurios como protoceratops triceratops y oviraptor podemos ver la parte interna ósea de un pico que en vida probablemente habría estado cubierto con una capa exterior queratinosa como en las aves de hoy la queratina es la misma proteína resistente de la que están hechas las plumas el cabello el pelo y las uñas los dinosaurios tenían labios esto es algo que todavía no sabemos y es un área de debate actual los terópodos carnívoros a diferencia de los herbívoros estaban frecuentemente cubiertos de plumas los increíbles fósiles de casi 50 especies en la mayoría provienen de la provincia de liaoning en el noreste de china muestran una variedad de cubiertas de plumas desde suaves y aislantes hasta llamativas exhibiciones y plumas de vuelo algunos de estos animales están tan exquisitamente conservados que se puede ver la forma y disposición de las plumas a lo largo de su cuerpo aunque la mayoría de estos dinosaurios emplumados se ha encontrado en china la propagación de especies en el árbol genealógico sugiere que la mayoría de los terópodos en otras partes del mundo también tenían plumas solamente hay una ventana fantástica el pasado el diaoning debido al tipo de preservación encontrada en sus depósitos volcánicos a veces hay otra evidencia de pluma en los dinosaurios como marcas en los huesos en el antebrazo de velociraptor por ejemplo que puede compararse a lo que ocurre en las palomas de hoy esta característica a los fósiles de velociraptor de mongolia llevó a los expertos a asumir que todos los dromeosaurios tenían pequeñas alas en sus antebrazos una característica ahora confirmada por el fósil chino de un nuevo dromeosaurio llamado sensual long descrito en 2015 por científicos de la universidad de edimburgo los artistas también juegan un papel esencial en dar vida a los dinosaurios y a menudo tienen conocimientos anatómicos y paleontológicos a nivel experto sin estos paleo ilustradores la apariencia de estos animales viviría solamente dentro de las mentes de los científicos que los descubrieron en los últimos años ha aparecido el color en las plumas de los dinosaurios pero es probable que pronto también tengamos una buena idea de los colores de la piel ya se sabe por los patrones de escamas en algunos fósiles momificados como edmontosaurus que probablemente estaban adornados con patrones de rayas incluso no estamos seguros de qué color eran pero varios estudios han comenzado a usar microscopios electrónicos para observar el patrón estructural de pequeños paquetes de pigmento en la piel en el año 2015 un equipo internacional de científicos utilizó esta técnica para demostrar que un reptil marino prehistórico un tipo de mosasaurio tenía la espalda oscura y el vientre de color pálido mientras que otro reptil marino un ictiosaurio con forma de delfín tenía una pigmentación oscura en todo el cuerpo reconstruir animales a partir de fósiles es en parte una conjetura pero es una conjetura informada basada en el conocimiento científico acumulado a lo largo de los siglos por paleontólogos pioneros hoy en día tenemos una mejor idea que nunca de cómo eran los dinosaurios bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si fue así los te espero otro día un fuerte abrazo